hey muy bien todos amigos de youtube como pueden ver chicos nos encontramos aquí de regreso a nuestro queridito battlefield y bueno chicos hoy estamos en la estamos en el mapita estamos en conquista en la pista de este del bosque que se me pide el nombre como se llama siempre tomado mira subimos la la arma de asalto a 11 y ahora que estábamos mucho más lejos de eso y bueno vamos a estar empezando la partida así que esto no lo voy a subir completa vamos a subir 15 minutos de partida vamos a ver qué tal no qué tal se nota ya tengo unos cuantos jueguitos que quiero subir el canal de gas y no me equivoco vamos a bajar por aquí creo que rebotó mal puede ser cuidado vamos a venir por aquí tal que así vamos a subir venga 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 por aquí venga venga ahí está muerto el amigo de ahí vamos a hacerlo retroceder descargamos un poquitín vamos a tomar c no vamos abajo 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 que bien perfecto bueno 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 que se caliente el punto de se se calienta se tenemos gente aquí ya voy a cambiar mi granada por una granada de fragmentación de las mías porque mira les voy a enseñar la técnica de la granada asesina vienes para allá la tiras así sin mirar y con suerte te pones esto me quemé me quemé por tirar porque tiró la granada justamente cuando iba a cruzar pero no importa no importa no importa estamos capturando el punto y hola te puedes callar un poquito amigo patrullas vamos a mutear a este no me gustaría mutearlo pero bueno por ahora no podemos a ver si no nos mataron no 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 captura captura c captura c captura c ahí está ponemos en c donde estamos bien vamos a jugar un ratito aquí quieren que ataquemos e pero por qué atacaríamos e nosotros estás loco bueno si quieren que ataquemos e atacamos e yo no tengo ningún problema yo ataco cualquier punto si es que es tan fácil matar en este mapa me voy a encontrar con alguien de seguro así que espero estamos dando la vuelta por detrás del tren a veces eso ayuda a limpiar un poco menos cuando tienen las el rig el de frente 69 y el tipo ni se movió el tipo ni se movió pero ya tenemos aquí alguien que está haciendo el flank vamos a salir con él porque 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 al atacar el punto por acá atrás en lo que hacemos es evitar que los enemigos salgan por este lado así que vamos a tirar una para allá para matar al que está cayó cayó pero una buena granada la tiré muy bien no hay nadie no hay nadie todavía hay alguien aquí no porque lo hace yo porque haces eso yo porque porque haces esa locura pero no importa porque ahora sabes lo que pasa que la mitad de la gente tuvo que exponer aquí para sacar el punto y aunque no perdimos el punto es que no hemos perdido el punto que estamos a punto de capturarles el punto en la base en la cara de ellos se lo capturamos se lo capturamos en la cara voy a matar a alguien con esa granada tenemos que irnos de aquí eso sí que están cayendo a la madre las granadas ya ok vámonos de aquí no mierda no quería matar no quería quería salirme pero bueno estamos perdiendo el objetivo eco eco está bien no importa porque tenemos perdimos es que nos pusieron ellos también la base no 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 mal 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 porque dejaron que nos pusieron la base me voy a poner las el rig a las que yo creo porque aunque no me gusta mucho porque es difícil de apuntar pero vamos a tener que ponernos la vamos a tener que defender nuestra nuestro honor aunque me parece que aquí hay gente ok no hay nadie no ha pasado nada vamos a capturar a mí me gusta capturar el punto hay muchas personas que le gusta ir a los ataques a mí me gusta defender y capturar me gusta no corte pero, ¿dónde vas? ¿dónde vas loco? casi me maté y todo postíquim por favor hola ah, que hay gente allá adentro todavía había un médico pero no me iba a resucitar por aquí nadie resucita que ya estamos vivimos aquí matamos al enemigo y está tenemos aquí esto tenemos gente ocupada vamos a limpiar el punto nuestra misión ahora mismo es limpiar el punto entrar aquí y asegurarnos de que no haya nadie dentro de a como lo hay ahora mismo hay alguien aquí adentro era vamos a ese el punto limpio vamos a echar un vistazo por aquí que todo esté limpio no queremos a nadie campeando no es el punto venimos aquí muerto 5 iluminaciones por ronda bien canta llevamos 9 perfecto gasturamos aquí y vamos al próximo punto estamos perdiendo el objetivo sacamos punto tengo granadas que debería utilizarlas debería utilizarlas ahí tirándolas ahí a ver si por casualidad engancho a alguien el problema es que no veo a los francos los escucho disparar ok hay gente buena de este lado mierda me metí en terreno enemigo sin mirar y ese lado estaba lleno de gente mal 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 pero bueno capturamos esto que tenemos esto tenemos un montón de ellos replegados para para la parte de atrás así que no me voy a quejar de hecho vamos a venir hasta con esta gente estamos aquí luchando por este punto vamos a venir aquí a la esquinita que buena granada esta va a matar a alguien lo mato lo mato estamos perdiendo puntos esto fue una mala idea muerto de ese muerto quien me puso esta pistola mi hermano estuvo jugando en mi cuenta se nota quien me puso esa pistola que dispara parece que dispara esta es la de aquí hombre así me gusta y eso ya es un punto perdido pero tenemos sed y tener sed significa que vamos a ganar tenemos sed y mantenemos a ave y podemos capturar al de está hecho chicos está hecho vamos a meter un poquito de presión en de ahora si queremos granadita cuidado con los francos vamos a ir a vamos a ir a por de por este lado ¿donde hay gente? hay gente por aca bien 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 cuidado un medico me vendria muy bien un medico nos vendria muy bien de abastecimiento de bienes loco hay que velar nuestra espalda ok estos tienen la espalda galón de asalto bien más cara de gas cargamos me estoy quedando sin munición venga 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 pégale 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 ok es algo no es mucho mierda bueno 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 14-8 y vamos de los primeros de la partida me gusta lo que está pasando escopeta escopeta flanqueando bien bien me gusta me gusta me gusta vamos bastante bien le sacamos casi 100 puntos de ventaja estamos capturando de otra vez lo que significa que van a tener que abandonar este punto lol muerto que buena granada yomo que buena granada la granada de la muerte esa granada de ahí estamos ganando posiciones mira ya estamos empujando los así como está la gente aquí van a romper por este lado verdad si mira mira están está rompiendo aquí vamos a ir apoyar a los que están en la parte de atrás vamos a pusher por la parte de atrás porque van a ir por acá ok cuidado qué susto me acaba de dar este franco siento un franco disparándome acaba de morir un franco yo los voy marcando para que me vayan dando cositas marcado me estoy quemando como desgraciado hasta que estoy al punto a que ya lo tenemos 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 no la de impacto es asesina es mortal esa esa granada de impacto es mortal loco pero mira hasta donde los tenemos van a intentar la retomada de ese probablemente estamos pulsando muy bien nos tenemos aquí pero están ganando terreno por la izquierda así que vamos a apoyar un poco de esta manera tiramos granada para aguantar un poco cuidado cambiamos de posición no la autocarga es gas y es planes no ok que nos toman que nos toman B que nos toman B por favor como nos van a dejar que nos tomen B por el amor de Dios estamos ganando es lo importante que nos toman B que nos toman el otro objetivo también vamos a ver vamos a defender B vamos a defender B quien nos disparo hay alguien que que susto no hay alguien vivo aquí adentro así que hay alguien vivo aquí y hay que buscarlo y está afuera está afuera así que lo que hay que hacer es darle soy yo soy yo tranquilo hay que darle la vuelta y entrar por acá lo bueno es que estos tunes están conectados así que vamos a salir para aquí y limpiar acá está limpio perfecto le sacamos casi 100 puntos de ventaja así que munición le sacamos casi 100 puntos de ventaja bueno más de 100 puntos 150 puntos de ventaja como les capturemos E otra vez es que pierden de manera muy rápido se van a quedar con D traen el tren, traen el tren, están perdiendo pero fuerte están perdiendo pero fuerte fuerte hay que flanquear, hay que flanquear hay que flanquear antes de que venga el tren que viene por ahí cuidado con el tren hay que destruir ese tren a como de lugar chicos coño pero imposible no bajarle la vida vieron todas las balas que tuve que dar eso es el problema de esta arma de verdad ok tenemos un tren así que vendría bien el mortero de alta potencia para bajarle vida al tren no vendría mejor vendría mejor esta clasecita con el cañón antitanque y aquí la mina antitanque y eso sí venimos a la C vamos a venir aquí a la mina antitanque ponemos las tres minas cuidado corre 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 tan pronto el tren venga se las va a llevar todas así que que les dije chicos que les dije morir pero no importa le pusimos tres minas no pero que hace como te como me revives aquí como me revives es que ya le bajamos la mitad de la vida ya le bajamos la mitad de la vida imagínate ahora venimos aquí y nos cambiamos a esto y nos ponemos aquí el mortero de alta potencia y vamos a venir a B primero vamos a salir de B a cuánta distancia está C ok aquí estamos en buena posición bien buen disparo no hay nadie en C parece ok vamos a esperar a que el tanque a que esto llegue hasta acá y le damos le damos le damos le damos impacto directo ah si me gusta tanque destruido destruido bien nuestro trabajo está completado perdieron el tanque y aún así no nos pudieron alcanzar pero que pasa con el tanque este bien bien muerto muerto se me olvidó como era para cuchillar era el control ah si esa esa hay gente campeando hay gente campeando ese punto 18 minutos ya y todavía estamos aquí 700 puntos no estamos bastante bien bien vamos a capturar A vamos a volver a A para capturarlo estamos por perder A está capturando D este vamos a venir aquí porque necesitamos volver a capturar A tenemos el fran metamos la granada hasta el fondo y a y a a a a a a a a también eso que capturamos D eso es bueno 800 puntos esta partida va a dar más de lo que pedraba pero bueno lo vamos a subir completita porque porque no si son mil puntos ya estamos en 800 y estoy haciendo una partida bastante decente de 21 no es mucho pero bueno hemos perdido el objetivo tenemos esto tenemos esto no me dio como un lagazo ahí de momento no me decía que estaba offline y que se yo que algo así perdimos pago podría haber entrado por eso me quedé callado porque no sabía que estaba pasando daña 10 alas porque tengo esta medalla ok bueno 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 vamos a salir en D y vamos a retomar C estamos en 800 necesitamos capturar B otra vez si queremos ganar por lo menos ya estamos capturando B estamos perdiendo D estamos perdiendo D y eso no debería ser no la Hell Rigger ah yo le dije que me iba a poner la Hell Rigger no me la puse perdón hace un montón de tiempo que le dije que iba a poner la Hell Rigger no me la puse vamos a perder si no nos ponemos las pilas así como lo oyen no no debí salir aquí esto es una estupidez hay que salir de aquí antes de que eso es lo que tenemos que hacer capturarles estos puntos para que podamos seguir capturando hemos tomado el objetivo Charter vamos de aquí campeamos la esquinita hasta capturarlo viene gente de este lado pero creo que podemos tengo gente aquí al lado hemos tomado el objetivo limpio a ver por aquí matamos a los que ponen a los que matamos a los que ponen rápido no escopeta no escopeta no así no se hace chicos 900 puntos estamos ahí chicos lo tenemos solo tenemos que aguantar cuidado que se nos se nos lía podemos perder todavía 90 puntos chicos 90 lo tenemos dos minutitos más y terminamos lo tenemos lo tenemos vamos a tirar la granada hasta el fondo de las que a mi me gustan así dime que si dime que si muerto bien 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 no venga venga que se puede chicos porque no porque no se echan para adelante que nos capturan todos los puntos que nos están capturando todos estamos ganando estamos a nada así vamos a ganar porque se tardaron mucho tiempo viva la france viva la france estamos perdiendo el punto estamos perdiendo el objetivo increíble estamos perdiendo el objetivo increíble hemos tomado el objetivo bravo muertos los dos donde está el que me está disparando que estaba ahí no importa chicos ganamos esto es una victoria esto es una victoria esto es un gg no pueden hacer nada no encuentran ni que hacer ahora vamos a hacer un spray el típico spray and play tiramos la granada vamos a hacer vamos a hacer pincheras me muere este coño no importa no importa cuántas 30 bajas buena muy buena partida uff que partidaza no 11.000 puntos muy bien bien jugado déjame exponer para estar en el mapa cuando se acabe victoria así me gusta partidaza en los bosques bueno chicos lo dejamos por aquí muchísimas gracias a todos por el vídeo por estar aquí por compartir como siempre los likes los comentarios todo se agradece espero que les haya gustado la partida mira mira 15.000 puntitos 16.000 puntitos la victoria y muy buena partida muchísimas gracias a todos chicos espero que les haya pasado muy bien espero que lo hayan disfrutado y hasta el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.